Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal, comencemos ya. Les saluda Gladys presentándoles una pequeña compra. Quiero compartirles unos productos que obtuve en la tienda de Harry Steer y otra compra que estuve realizando en la farmacia de CVS. Muy feliz y contenta. Estaba agradecida con la señora María S.B., cuponeando con María S.B. Ella nos estuvo mostrando, incluso yo ya había podido obtener lo que era un frasco de esta vitamina que lo tenemos en CVS a $9.99 cuando su precio original es de $19.99 y tenemos un maravilloso cupón de $10. Lo difícil es que por un centavo casi que no está pasando el cupón, pero tuve la bendición esta tarde de encontrarme a la manager y ella estuvo haciendo muy bien la transacción. Les muestro mi recibo. Acá yo estuve obteniendo estos chocolatitos. Los estuve obteniendo con la tarjeta de mi esposo. Yo ya que el mío ya lo había usado el cupón. Ellos están a $1.99. A $3.8, perdón. Son estos los de $3.8. Y en la compra de $3 vamos a recibir $2 en extra bucks. Tenía de la semana pasada el cuponcito de $2 que nos dio la cajita en Selectos Chocolates. Y también tenemos un cupón de $2 en tres bolsas de chocolates. Acá yo pude agregar tres frascos. Estábamos tratando con uno. Y cuando ella dio la aprobación, yo le dije a la chica si podía agregar dos frascos más. Y ella me los pasó sin ningún problema. Entonces, por las tres bolsas de los chocolates y los tres frascos de vitamina que me terminaron saliendo completamente gratis, Yo solamente usé un extra bucks de $4 pagando $0.48 de tax. Pero recibí $2 en extra bucks por el especial de los M&S, de los chocolates. Haciendo las tres bolsas por $2, mis chicas, que se me hace un excelente precio. Y tenía conmigo dos cuponcitos más para las vitaminas a los cuales quise darles uso, ya que había encontrado a la persona correcta para que me pasara el cupón. Y entonces están acá dos frasquitos de vitaminas completamente gratis, 0 centavos. Ni siquiera un centavo de tax. Así que muy feliz y contenta con ese especial. Ahora pasamos a Harry's Tea. Los especiales en Harry's Tea comienzan cada miércoles. El día de ayer este especial comenzó. Les comento que tenemos lo que es el azúcar de 5 libras de la marca de la tienda de Harry's Tea por $0.97, mis chicas. Así que quien necesite azúcar o quiera tener una reserva de azúcar en su hogar para cualquier refresco o cualquier postre que desee preparar, está a un excelente precio. Te podemos adquirir un límite de 4, esas fueron las que yo estuve obteniendo. Y solamente pagué 3 dólares con 98 centavos por los 4 paquetes, mis chicas. Otro especial que he estado muy contenta y en mi corazón desearía que muchas personas pudiesen aprovechar son los Alips. Estos del Nivea, ya que nos están quedando completamente gratis cuando compramos dos. Les comento, yo hice este especial junto con unas bananas, ya que para poder usar el cuponcito de 2 dólares tenemos que tener un producto adicional porque si no el valor a pagar es menos de lo que vale el cupón. Entonces, estos son los precios, 3.39 cada Lips del Nivea. Ellos les están descontando un 25% y aparte, como les he mencionado en los otros videos, hay un descuento automático de 4 dólares para estos productos. Pero es preciso hacerlo en transacciones de 2 en 2 para que esto funcione, para que se aplique el descuento de los 4 dólares y nos queden a un mejor precio. Acá yo estuve pagando lo que eran las bananas y los 2 brillitos y mi total a pagar fue solamente 62 centavos, mis chicas. Así que muy feliz con esta compra y en el siguiente yo estuve obteniendo entre los especiales que tienen esta semana están esos paquetitos de hongos, champiñones por 99 centavos. Entonces yo quise traer dos paquetes, ya uno y lo estuvimos cocinando, ya lo cociné. Entonces les muestro uno, son los de 8 onzas. Les comento eso porque hay un paquete más grande, entonces es el de 8 onzas el que está aplicando, tanto los que están enteros como los que están cortados. Entonces elegí nuevamente 2 brillitos y los 2 paquetes de los hongos o champiñones, pagando en esta transacción, ya con los descuentos, 1 dólar con 11 centavos. Así que muy feliz con esa compra, mis chicas. Quien no haya realizado el especial de los brillos o el azúcar, lo que es el azúcar va a estar hasta la próxima semana, el día martes. Y los brillitos está marcado en el ticket en la tienda que va a estar disponible hasta el 11, 11.5, pero los cupones vencen el 10.26. Así que todavía hay un par de días para poder realizar estos especiales. Entonces esto era lo que hasta el momento les quería compartir. Les doy gracias a todos, infinitas gracias por todos los que se están agregando al canal, uniéndose a lo que es el canal. Agradezco su apoyo, sus comentarios que me dejan cada día. Muy contenta de que cada video pueda ser de ayuda y de bendición para ustedes, para que también puedan realizar sus especiales, ya que ese es mi deseo, mis chicas. Que podamos aprovechar al máximo cada oferta que aparece en las tiendas y está disponible para todos nosotros. Les invito a las personas que no se han unido al canal, que puedan unirse, que se suscriban y le den clic a la campanita para que les notifique cuando tenemos un video nuevo. ¡Feliz día para todos! ¡Bendiciones!